hola buenos días miren hoy les quiero mostrar lo que voy a empezar a hacerme otra vez otra vez digo porque una vez ya lo usé voy a usar otra vez las cremas estas cremas lo voy a volver a usar para este es para la cara es para la limpieza de la cara esta mire y sirve al año este es el spray o sea el primer paso segundo paso segundo paso el tercer pase es el cuarto y el quinto aquí lo tengo este es de noche pero tengo el de día allá en el cuarto lo tengo entonces voy a empezar con esto y esto me empieza este de sábila y eso también pero este es cítrico aquí tengo también el este esfoliante para la cara en la mascarilla pero esto me los voy a poner de noche debo empezar con esta primera este es solo un jaboncito un jaboncito ay huele muy rico necesito una esponjita voy a comprar una esponjita para esto y y y y y y y y y ahora me voy a poner esta la verdad es un tonificador también es de spray es refrescante, huele muy 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 rico me encantó, o sea ya lo he usado y me encanta como maneja y compré también esta pero lo voy a reemplazar por esta voy a reemplazar por esta porque me encanta como deja la piel muy fresca y todo ya después de eso me voy a agregar poner esta mira que es de día y de noche también esta este suero esto es solo para la siempre lo debe de poner uno con con la el dedo que tenga menos 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 fuerza como no lo pues no mira es solo poquitito no se si lo ganan ven que tantito poquitito y esto me lo pongo todo alrededor de los ojos y una pequeña golpe chiquitito bien despacito pero como sé que suero yo me lo pongo en toda la cara entonces me me gusta porque me lo hidrata bastante también entonces yo me lo pongo todo en toda la cara y me lo dejo bien y esto es numeroso número cuatro y esto es para las líneas de los ojos igual bien poquitito y esto fuimos a comprar otra tele porque mire esto se quebró y como quedó no prende para nada y fuimos por otra tele similar a esta pero aquí está igual es de 55 aquí está la tele lo vamos a instalar de una vez y esta tele no tiene ni un año que lo compramos y mire ese lo cambiamos porque teníamos otra pero se miraba la pantalla había se había quedado como negro la mitad y lo fuimos a cambiar y ahora como estás aquí está mire ahora vamos van a cambiar la alfombra bueno no lo van a cambiar la alfombra sino que lo van a poner piso ¿dónde está el piso? ah como de este estilo aquí de este se va a poner de este de madera este es contra el agua y ya como ven un tiradero pero bueno ¿qué es? y aquí está el jovencito trabajando oh también eso se quita pensaba que se dejaba eso también se quita no sí para desbaratar bien rápido pero para arreglarlo está macizo ¿no? ajá ¿está me da convención? sí no déjalo que lo haya no para pasárselo William oh no entre pues no creo ¿a poco da convención esto? sí se ve que le echaron como bloqueador de olores oh bueno van a quitar toda la alfombra desde aquí hasta allá en el pasillo papá póntelos hay clavitos hasta aquí se va a cambiar también mira aquí tiene clavitos chiquitos en esta con eso es más rápido no pues sí así sí se avanza bien rápido todo esto todo esto se va a quitar lo van a quitar esto y esto también lo van a quitar esto y esto también lo van a quitar nada más no bajamos la pared pero lo agarras sin lástima Ramir sin lástima lo agarras sin lástima sin lástima No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.